Busca Transamanuchis Gamer, yo soy Dracón y estamos en otro rincón del gamer con el club y me acompaña mi queridísima Master Queen. ¿Cómo estás, Master? Hola, muy bien, pues bienvenidos a un nuevo rincón y espero que este tema se les haga muy interesante. Muy bien, también nos acompaña el Poder de Poderes, mi querido Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? Así que andamos una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y pues bueno, vamos a darle a este nuevo... ¿Qué chingos es esta mamada? Rincón del gamer. Rincón del gamer, ¿verdad? Así que ya no sé ni qué chingos estamos grabando, pero bueno, así que vamos a darle saludos a todos. Sale pues chicos, vamos a hablar el día de hoy de un juego que hemos probado desde que ya lo pusieron free to play, al menos en Xbox, en Microsoft, en Game Pass, ¿no? Game Pass, porque me llegan los rumores y ya lo corroboré que en PlayStation dicen que en Anais, que si quieres jugar ahí, me tienes que caer con tus morlacos y compro el juego. Y bueno, aquí los tres expertos, bueno, los dos expertos que están acá, ya jugaron el título y vamos a ver cuáles fueron nuestras experiencias y qué opinamos del juego. Que recuerden, partimos de la primicia desde que su día de lanzamiento fue uno de los jugadores peor calificados y más criticados, por lo que habían hecho. Sale pues, eso es el rincón del gamer chicos, y aquí inicia. Pues bien chicos, vamos a hablar de nuestras impresiones de Battlefield 2042, de este Battlefield de la compañía DICE, incorporada por Electronic Arts, para crear toda la franquicia de Battlefield creado con el motor Crossbite, que ya les mencionaré más adelante de qué se trata. Pero bueno, vamos a darle en cámaras y micrófonos a nuestra queridísima, queridísima Master Queen. Bien Master, ¿qué opinas de este juego de lo que es Battlefield 2042? Pues a mí, a mis primeras impresiones, es un juego está interesante, está bueno, ya que una de las cosas que a mí no me pareció es que luego se llegan a repetir mucho los mapas en ciertos modos de juego, pero quitando eso de un lado, la jugadora está muy buena, obviamente pues sigue siendo como los anteriores de Battlefield, pero ahora eso de elegir como las especialidades y que cada uno te van diciendo como qué podrías elegir, aunque igual se lo puedes ir cambiando, eso está muy bueno. Por ejemplo, yo regularmente lo que suelo usar es ingeniero, que es una chica que es ingeniera y tiene un lanzamisiles que tiene como un detector, está muy bueno eso y sin embargo no te quita el que puedas elegir otras armas, porque aparte tienes una pistola y ya puedes elegir el arma que tú quieras, ya sea un francotirador, un fusil, lo que sea, yo siempre ocupo lo que es un rifle y un francotirador, cualquiera de los dos que voy a ocupar, dependiendo del mapa, a lo que más me acomode, por ejemplo, si a media partida veo que de plano no la estoy armando con el franco, pues ya me quedo muy fusil, ¿no? Pero sin embargo está muy bueno y además al jugarlo con amigos siento que se pone muy bueno, ya que como cada quien se va poniendo una especialidad, pues ya uno da balas, otro cura, entonces ese como trabajo en equipo funciona muy bien en ese juego y sin embargo pues sí, se me hace bastante buena el juego y aparte mientras vas subiendo de como tu arma, pues ahí en vez de como típico juego de disparos vas mejorándola y pues ya te van dando ciertas cositas que vas mejorando en cada arma, pero obviamente algo que yo vi que no sé si sí o si no, no sé si yo estoy bien, que aunque estés jugando con un arma, mientras vas subiendo pues igual te van desbloqueando cosas de otras armas, entonces dije así como... Pero realmente en otros juegos con el arma que estás jugando nada más te suben de esa arma, ¿no? Y en este no, vas subiendo y también te van desbloqueando cosas de otras armas, entonces eso se me hizo padre porque dice, bueno, o sea, te dan la opción de que no a fuerza te encapsules en una sola arma, o sea, te dicen, mira, te estamos dando cosas de otra arma para que también la pruebes y también la estás mejorando y a ver, como que te animan, ¿no? De esa manera a que pruebes más cosas. Muy bien, muy bien. Y bueno, mi querido Poder Latino, ¿qué opinas de sus primeras impresiones de este juego de Battlefield 2042? Pues que está muy bien. Muy bien, muy bien. Draco, ¿tú qué opinas del juego? Fíjate que, como dices, a mí se me hizo raro cómo lo tundieron. Yo no probé la beta. Sí hubo muchas críticas. Y al momento de su lanzamiento fue muy atacado. La neta es que yo no lo jugué. Ya lo jugué ahorita ya que lo soltó, lo soltaron en Game Pass. Y ya por, tienes que ser última, ¿no? Para que tengas acceso a los juegos de EA Games. Y pues bueno, ya lo pude jugar ahí. Lo descargué para evitar temas ahí del Input Lag jugando con la nube y la chingada. Y no se me hizo tan mal. Quizá, este, por... No tengo a lo mejor un punto de referencia muy, muy concreto. Porque, pues, ya tiene añísimos que... Tendrá que como alrededor de ocho años que no había jugado un Battlefield. Este, y a lo mejor por eso como que no noté tanta la diferencia. Como a lo mejor quien ya haya jugado un Battlefield hace, no sé, dos, tres años, ¿no? Más recientemente. Entonces, yo no noté muchísimo la diferencia. Lo que sí es de que los mapas están... Este, no sé. Hay algunos mapas que sí los siento raros. Este, raros en qué aspecto. En que hay lugares que no siento que tengan un motivo del por qué está tan grande o por qué está tan chico. Pero bueno, ya hay veces que te tienes que acoplar a la jugabilidad, ¿no? Pero sí, los mapas sí los siento un poco extraños. Como que pudieron dar para más. Pero bueno, ya, ya, ya. Esa es otra historia. El tema de la jugabilidad, a mí sí me gustó muchísimo. Porque nos adentramos a un poquito en lo que es el tema del realismo. Este, en algún momento yo creo que también lo va a comentar este Dracon. Que Battlefield Bike tiene así como un simulador de guerra. Este, esas han sido sus palabras cuando hablamos de Battlefield. Y pues si te das cuenta en el manejo de las armas. Te das cuenta también cuando las vas mejorando. Este, hace unos días, hace poco se quejó. El cholo. Que, porque se quejaba de que la caída de la bala estaba muy cabrona, ¿no? Y bueno, obviamente, este, si nos vemos en esos aspectos, pues sí tiene un poquito de realismo. Digo un poquito. Porque hay que considerar en un franco. Bueno, de hecho, en principio todas las balas de cualquier arma tienen un giro. Ese giro, por default, se va a ver reflejado una inclinación. Mientras más largo sea la distancia del proyectil, obviamente más marcado se va a ver esa inclinación del giro. Más gravedad, obviamente, pues el giro va a ir hacia abajo. Va a tener cierta inclinación hacia abajo y hacia un lado. Claro que si mal no recuese a la derecha. En un franco tirado es más marcado eso. Y súmale el tema del viento. Que aquí no, obviamente, no te percantas porque nos encontramos con un pinche huracán. No, no solo es un tornado. Tornado. Que en algunos mapas que está mami, 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 mami. Ahí sí no te lo, te lo, no, 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 no es tan notorio. Ya sería así, ya muy pro que te lo pusiera, ¿no? Pero también está el, físicamente está el aspecto del movimiento de rotación del planeta que también afecta al destino de la bala. Y bueno, o sea, imagínate todos los cálculos que tiene que hacer un pinche francotirador para dar un tiro certero. Un tiro certero estar en medio de una puta guerra donde no sabes en qué momento te van a partir tu madre. Tener esa tranquilidad de estar ahí, a ver, uno más uno son dos. Luego lo dividir, hacer tu puto formulita. Ah, ahí está, ahora sí, vamos a darles en su madre. Dispárale. Ah, ya se movió el hijo de su puta. A ver, otra vez. Entonces, no mames, ¿no? Imagínate. Y para cómo el enemigo se mueve dos pasos hacia adelante. Chinga la madre, revisá la fórmula. Puta madre, mi calculadora estaba en Radián. Estaba en Radián. Dale, verga. Sí, entonces, este, pues no, 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 no llegamos hasta allá, pero eso es una realidad, ¿no? Que, que, que así es. Y ya le pones ese, ese esquema de complejidad porque si tienes que agarrar así que las pinches rieguitas del del Franco para poderle pegar chingón, calcular la caída. Este, eso es algo que a mí me, siempre me encantó de los Battlefield que tenga ese, ese grado de complejidad porque, pues, lo fácil es de que los entres en la mira, disperes y ya, adiós, ¿no? Como la gran mayoría de los juegos en este caso, pues, no, si tienes que calcularle. Si está, no es lo mismo arrojar un pinche tiro de 500 metros a uno que está 300 o 200. Ahí sí te, es muy, se ve muy marcada la diferencia y eso a mí me agrada. Eh, como bien lo, lo dijiste, el tema de estar desbloqueando las armas está también chido. Eh, obviamente como que un, por aventar un porcentaje al aire a este ojo de buen cubero, yo creo que un 70, 60% del desbloqueo sí es del arma que usas. El restante es así como que algo al azar, como que, así como que chinga su madre, vale, prueba una de asalto, ¿no? Prueba una escopeta o cositas así, ¿no? Ahí te van, este, te van sacando, pero creo, creo que eso lo vas desbloqueando conforme vas avanzando al nivel del... ¿Game Pass? Creo que se llama esa mamada, el nivel del Game Pass. Del pase de batalla. Del pase, ajá, del Game Pass, el Game Pass, esta mamada del ex boss. El pase de batalla, este, que es tu rango de las líneas azules, ¿no? Ese creo que es la que te va como que desbloqueando y dando esas armas. Creo que es esa mamada. No me ha puesto muchísima atención, pero creo que es eso. Este, y está chido porque, pues, ya empiezas tú a desbloquear poco a poco. Y conforme vayas desbloqueando, pues, vas mejorando tu arma o, este, encontrando mejores armas, ¿no? Si eres, por ejemplo, yo que me encanta el pinche Franco, el Sniper, este, pues, desbloquear más armas, este, las boquillas para que el tiro sea con mejor precisión, con mayor, este, alto alcance, este, con mayor daño, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está chingón. Ahorita, pues, sí, me falta un putero para desbloquear lo que es el... Aquí hay otro nombre, pero yo lo conozco como telémetro. Es una mamada, unos, como unos que... Unos gogoles. Bueno, un arma pesada, que en este caso lo mío es, este, el Sniper, una pistolita que ya también ya desbloqueé mejoras para la pistolita, este, y aditamentos, una granada de fragmentación, que también tú puedes elegir si quieres una de destello, de destello, es una de flash o de humo. Me imagino que hay otras, otras cosas que también puedes tomar, de hecho hasta puedes, este, elegir un cuchillo para hacerlos estos, este, los, se me fueron, este, pues, como muertes sigilosas que vas allí en chinga y ves un pendejo por ahí y en la pendeja, pues vas y lo, lo matas sin gastar balas, ¿no? Este, este, y llevo un, un picho aparatito, que es como para estar respawneando, yo lo pongo por ahí y ya cuando me matan yo puedo volver a salir ahí, este, o puedes elegir, no sé, municiones, algo de sangre y también el tema del especialista, eso me llamó la atención. No sé si en los Battlefield pasados los dos, había un especialista como tal, eh, creo que los operadores los, eras, creo que eras libre de elegirlos, no recuerdo bien, eh, ahorita ya Dracon, por ahí me, me indicará, pero, este, de eso sí no recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo es de que tú ya tenías tu especialidad, sí o sí, este, que eran definidas, en este caso tienes un catálogo bastante amplio con ciertas características que te ofrece cada cabrón. Yo agarré un güey disfrazado precisamente de francotirador porque tiene un sensorcito que te indica la presencia del, este, del, del enemigo, ¿no? Y se empieza, te empieza a marcar si está, si viene alguien por ahí, si ya está muy cerca o si ya te está matando, también te diría, me están matando, y ahí te dicen, no, está en pedo, y este, pero bueno, es lo que yo elijo, no he probado otros, yo creo que sería interesante probar este, algo adicional a, a ese sí me, la neta es de que sí, desde que lo inicié me, me metí muy cabrón al tema del, del sniper, del franco, soy muy amante de ello, pero, en resumidas cuentas, se me hizo un juego bastante bueno, este, va en base a lo que yo he probado, eh, vengo saliendo, por ejemplo, a probar un Call of Duty, que no lo desprecio, pero ya, pegándole al Battlefield, digo, no mames, o sea, definitivamente, eh, para mi gusto es superior, bajo a lo que yo soy acostumbrado, que a mí me gusta, es, es mi opinión, este, eh, y obviamente, pues puede ser opinión también, compartida con muchísimos otros, con otros no, pero, definitivamente, sí, fue un rotundo, adiós, este, Call of Duty, me metí ya de lleno al, al Battlefield, por, por todo eso que implica, la jugabilidad es, es rápida, es buena, el, ya he manejado por ahí unos helicópteros, está de la verga, está de la verga, este, este, pero, eh, sí, hay que, hay que meterle un poquito más de, de, de tiempo, y, y, pues bueno, ya para no, 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 a prolongarnos tanto, pues creo que es un buen juego de, si no lo has jugado, deberías de probarlo, este, pero sí, tener en cuenta que tiene muchísimo, de cierta manera decir, realismo, está más parejito, porque ahí sí no, 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 no está tan, no, al menos yo no siento que sea tan marcado los cabrones que le invierten tanta lana, que creo que de vez en cuando sale uno que otro, este, pero quiero creer que también es un tema de habilidad y todo ese desmadre, ¿no? Este, pero bueno, o sea, sí, que en otros juegos sí lo ves muy pinche marcado a la verga, ¿no? O sea, eh, con un disparo te matan, mientras tú le vacías todo el puto cartucho y no le hiciste ni madres, ¿no? Eh, en este caso sí se ve un poquito ya más, más marcado, o sea, esa igualdad, ¿no? Y eso, ya está chido también, eh, eso, eso me agrada, que también pueda ser un poquito más competitivo con el nivel que tú tienes, etcétera, 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 y pues sí, la neta es de que es además un, un gran juego, quizá no, es el juego, porque el juego de Battlefield indiscutiblemente, pues, para mí va a ser el, ¿cuál es el cuatro, no? El que jugábamos, este, ese es el juego, y ya ni decir del Bad Company, pero bueno, eh, es un gran juego definitivamente, así que pues, pues, pruébenlo, y pues ahí a ver qué, qué les parece, y coméntenos, a ver qué tal. Por mi parte, es todo. Regresamos al estudio, Joaquín. Muy bien, eh, yo voy a hablar un poquito más de las cuestiones técnicas y cuestiones, eh, de desarrollo. No, tampoco, ya vamos. Para no, no repetir, porque creo en este apartado, creo que opinamos muy similar. En el apartado, eh, técnico, el juego, cuando lo probamos al Marcus Fenrir y un servidor, eh, se nos hizo un buen juego, tenía una muy buena jugabilidad, pero no sé por qué el día de salida, el día de su, de su venta, que tuvimos la oportunidad de tener, este, la, de probarlo, Marcus y yo, eh, hace un año, precisamente en diciembre, nos decepcionó, o sea, ya no era el juego que habíamos probado en la beta, o sea, sí quedamos así, de qué está pasando con este juego, ¿no? Eh, eh, fue decepcionante, los mapas eran, este, no cambiaron los mapas, pero había muchas fallas, muchos bugs, y algún día, de hecho, hace unos cuantos días jugamos por el Ateneo y yo, el día de ayer, y te voy a encontrar algunas fallas, algunos bugs, ¿no? En el mapa, eh, que volteas a un lado y se pierde todo, ¿no? Se ve todo oscuro, o se ven, este, pantallazos, así, medio raros. Eh, fallas, que no son, a estas alturas siento yo que no son perdonables, pero que ahí están, ¿no? Están marcadas. Eh, ¿por qué digo que no son perdonables? Porque antes había juegos, eh, que no tenían actualizaciones, hay que recordar juegos de, de consolas Nintendo 64, Gamecube, eh, el primer Xbox, eh, el primer Xbox, eh, y consolas más retro, que no tenían la, 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 el privilegio de tener internet y, y tapar esos parches, como le llaman hoy en la actualidad, con actualizaciones para corregir esas fallas. Entonces, Battlefield, todavía, todavía está en, quiero, quiero decirlo así, sin que se ofenda a nadie, siento que todavía está en pañales, está en proceso de mejorar, espero que sea así, o es, es la antesala, o podemos verlo así, la antesala de un buen Battlefield, que esperemos que sea como el 4, ¿no? Eh, eso yo lo veo así en el apartado técnico, que tiene muchas fallas, y ha ido mejorando, ¿y por qué ha ido mejorando? Pues porque los usuarios escucharon los de DICE, los comentarios de los usuarios, en cuanto a, a la jugabilidad, y me explico en, en el apartado de, de, de la situación, de que el, el, el juego retomó cosas de Battlefield 3, retomó cosas de Battlefield, no, creo que fue el 1, Battlefield 1, de los últimos Battlefield que se han lanzado, y, eh, dijeron, ah, este, vamos a escuchar a la gente, vamos a retomar eso, lo ponemos en este Battlefield, y gracias a eso, este, este juego, ha, ha tenido estas mejoras, que se han notado en la jugabilidad, lo ha notado poder, lo ha notado máster, lo ha notado muchos jugadores, que esas posibles, esas calificaciones negativas que tenía desde su lanzamiento, han ido, si no se han mejorado, porque la verdad es que ya lo que, como dicen por ahí, ¿no? La, la primera, este, impresión es la que cuenta, pues ya va mejorando poco a poco, ¿no? Entonces hay que reconocer eso a DICE, y, y que, que cometió un grave error, y lo fue, este, resalciendo poco a poco, que se tardó mucho, si fue muy criticado por eso, de que tardó bastante en hacer esta, estas mejoras, este parche de actualización, pero también quería dar un paso seguro, de no hacer una, una, o corregir errores a lo tonto, y que al final, este, los usuarios siguieran igual con la molestia, ¿no? Entonces, por eso, vemos ahí un modo de juego por ahí, este, se me fue el nombre del modo de juego poder, a ver si te acuerdas, escalonado o algo así se llama, en el cual puedes jugar en mapas de Battlefield 3 y de Battlefield 1, porque es como que el, el agradecimiento, decir, bueno, les hicimos caso, retomamos partes de este y de este juego, y los vamos a poner dentro del juego, porque no existen esos modos de juego. Eh, ya no quiero meterme tanto en lo, en lo técnico como bloqueo, poder de, de la, del apartado, eh, ¿cómo se llama? Físico, del apartado, eh, mecánico, físico, como son las balas, los disparos, creo que está excelente, eh, no me sale esa marihuanada y esas tarugadas que, que suceden en, en Call of Duty, y en otros tipos de juegos como Fortnite, que le disparas a un huella en la cabeza y no se muere, dices, por el amor de Dios, ¿no? Eh, que sí, a lo mejor poder, también había que criticarle, y creo que no le hemos criticado, eh, el que nos disparan a la cabeza y quedamos con vida, o sea, nos toman, pero quedamos con vida, creo que en los Battlefield anteriores era un disparo a la cabeza y adiós, papá, te moriste, ¿no? Era un, desgraciadamente, las nuevas generaciones nos acostumbramos a eso y creo que eso sí se lo deberían de quitar, o sea, definitivamente un disparo a la cabeza es un, un disparo a la cabeza y es un adiós, ¿no? Y díganme si estoy mal, que aquí a veces hacemos un disparo a la cabeza y el enemigo se queda en el suelo y si alguien llega a revivirlo, lo revive. Siento que ese apartado no, no está muy bueno. Eh, algunos, algunas técnicas que, temáticas que he visto también es que cuando vas en un vehículo y lo explotan, por X o Y razón, como que el conductor no muere, güey, o sea, mueren todos los pasajeros y el conductor no muere, así como, qué pedo, güey, o sea. Bueno, güey, eso no está tan lejos de la realidad, cuando pasan los accidentes así, el conductor casi siempre sale vivo, güey, está ileso en muchísimas cosas, entonces no está tan lejos de la realidad. Sí, güey. Pero en eso está explotando, literal, el carro. Es que es a lo que voy a poder. O sea, es que son dos, o sea, es un accidente, pero son dos caminos diferentes, ¿no? Exactamente. En uno, te viste en la madre en un accidente y en otro, te están disparando un misil, güey, o sea, también lo tienen. Ah, bueno. Ok, ok, ok. Y muere, claro, explota y tengo que gastar como tres vueltas en el aire, es tanta cosa. Qué bueno que mencionaste eso, Master, porque también tengo que comentar ese apartado. Eso me encantó bastante, este, lo dijo mi querido Cholo, en su momento que dijo, ay, es que este juego está diseñado con el motor gráfico del Force Byte, que es el Force Byte 2.0, si no mal recuerdo, que el Force Byte va encaminado. Fue criticado los FIFA porque el Force Byte es en partículas, ya está hecho en polígonos, y se ve la destrucción de los edificios, la destrucción de un carro, que se, en partículas, vaya. Y dijo, dijo el Cholo, es que según está hecho en Force Byte, y no se ve que se destruyan los edificios como sucedía en el Battlefield 4, ¿te acuerdas, Poder, que había edificios que se desplomaban? Edificios de antena y desmadre. Ok, aquí los edificios no se destruyen, o, aquí, yo sospecho dos cosas. Número uno, primer escenario, o los usuarios no nos hemos puesto o dado a la atención de causar ese daño a las estructuras de los edificios como sucede en el 4, porque en el 4 tampoco de un golpe destruye los edificios. No, los tanques se dedicaban a ningún reto, hasta soltar putazo, otras putazo, hasta tirarlos. Hasta tirar el edificio, sí. Ok, muy bien, primer escenario que sucede eso. Segundo escenario, que no sé si vaya a suceder, es en el apartado de que en un futuro lo vayan a implementar. O sea, ahorita todavía está como corrigiendo esas fallas y decir, va más adelante. Pero no sé si se han fijado, cuando hay ciertas explosiones y ciertos choques, sí se ven las partículas volando. O sea, a lo mejor el error es que no se destruyen los edificios como tal, pero, por ejemplo, cuando explota un carro, sí se ve cómo se salen partículas. Sí, cómo sale todo. De hecho, también, cuando te pegan un disparo cerca, yo, por ejemplo, que estoy franco y estoy mucho en pecho tierra, si me llega un disparo cerca, se escucha y se brinca como que la tierra. O sea, también, sí, eso sí me he dado cuenta. Quiero creer que también va por ahí el asunto. Eso es el frostbite, ¿no? Habría, yo siento que va por ahí, pero bueno. Sí, sí he visto, yo sí he puesto atención que, inclusive hasta cuando están los tornados, cómo todo se sale volando las partículas, ¿no? Pero sí sería lo ideal para todos nosotros ver que los barcos, que, por ejemplo, que están encallados o varados, los edificios en los cuales nos subimos luego, o el edificio, hay un domo, no el del estadio, el domo que está en medio de cuatro edificios aéreos, en el que nos subimos hasta arriba a poder, que hay cuatro edificios en las esquinas y en medio hay como un domo, que es donde se pone... Y está como que hundido, ¿no? Ándale. Ese domo, como que ahí estaría interesante, que es donde se hace más el relajo, que se destruyera alguno de esos edificios alrededor, ¿no? Eso estaría padre. Pero bueno, te digo, falta que exploremos el juego, por eso digo que se empañan. Sí, porque esto era lo bueno, incluso luego en el cuatro, ¿no? Que me acuerdo que luego estamos en el edificio, de repente todos salían volando, ¿no? En sus paracaídas, porque ya sabían que ya el edificio iba para abajo y... Empezaba a temblar y todos... Ajá, empezaba a temblar el edificio y todos salían volando. No, no temblaba. Sonaba una alarma. Bueno. Sonaba una alarma. No, sí temblaba. Bueno, de la alarma no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que en el edificio te empezabas como que a temblar. Ya, sí temblaba, güey. Y tenías segundos para aventarte. Si te quedabas, ya te mataba la caída del edificio. A ver, chicos, si temblabas es que ya estabas muerto, güey. Como decía este... No, güey, tenías un par de segundos. No, güey, tenías como tres segundos para salir volando, más o menos. Sí, güey. Sí, yo sí me acuerdo que sí. Yo lo recuerdo, y de hecho acabo de jugarlo también, que ya cuando empezaba a temblar el edificio es que ya valiste gorro. Ya eres carne de otro cañón. A mí también depende de la parte de donde estabas, ¿no? Del edificio. Si estás hasta arriba, pues en corto, ¿no? Ah, pues casi siempre estás arriba, ¿no? Exactamente. Pero ese sonaba la alarma. Por ejemplo, ese era un caso. El otro, el de los... Ay, ¿cómo se llaman? Los spin-off, o ¿cómo se llamaban? Ay, se me fue el nombre. Alter, Alter, Alter... Se me fue el nombre. Por ejemplo, el del barco, que tenías que estar parado en una posición en un edificio, hasta arriba en un mapa de arena, en una posición, en un lugar específico, apuntarle un barco al fondo, se prendía un foquito, le disparabas al foquito y hace una gran explosión, una explosión bien choncha. Este, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaban esas, este... Alter X, Alter X se llamaban. El del dinosaurio, el del Yeti, que estaba en el Battlefield 4, que poder, este... No los conocemos en ese momento, pero ya después yo cuando jugué en el PlayStation 4 me metí un poquito más y ya los descubrí esos, este... Alter X. Yo creo que también aquí es tan interesante que sacaran esos, ¿no? Pero bueno, este... Y más en las destrucciones, aprovechando el Force Bike. Pero bueno, eso es mi opinión del juego. Las clases me laten... Tengo que mencionar esto porque sí es importante para mí. Las clases me laten. Los especialistas no tanto. Me hubiera gustado una variedad más amplia. O como fueran, o que fueran como los demás Battlefield, que no había un skin específico para tu personaje. Y que no me lo malinterprete mal la Master. O sea que existan soldados hombres y existan soldados mujeres. Hasta ahí vamos bien, ¿no? En el Battlefield 4 no te daban la oportunidad de escoger un skin como tal. No existía esa oportunidad. Podría tocar un negrito o una negrita y jugabas y ya, ¿no? Porque al final de cuentas ni lo ves. O sea, no es algo así como que sea importante para el juego, ¿no? Que es algo como que se peleaba mucho Call of Duty. Pero bueno. Entonces creo que en ese apartado ayudaba mucho esta parte de que... O ayudaba mucho, mucho esta parte de Battlefield. De que no es necesario el skin. O sea, y hay veces que ves... Salen tus personajes al final de cada ronda. O cuando inicia cada ronda que dices... Como que te quedas viendo y así de... Te van a... Te voy a hacer que te maten, güey, ¿no? O sea, oye con un... Entonces, bueno. Y bueno, ya por último. Tengo que agradecer. Y qué padre escuchar esa voz de este muchachón. Se me fue el nombre. ¿Qué hace la voz de Kellen? A ver si te acuerdas, Master. Ay, se me fue el nombre. A ver si lo podemos... Que es uno de los snipers. No sé si se reconocen las voces. Es porque no hemos jugado con todos los especialistas. Pero uno de los snipers tiene... Que es el que usa poder latino. Es la voz de Héctor Garza. Ya me acordé. Héctor Garza. Que es la voz de Kellen. Entonces, ya cuando lo escucho de... ¡Ay, me mataron! De por sí la voz de Kellen es inconfundible. ¡Ay, me disparan! Escuchar esa voz está bien cagado, ¿no? Entonces, esta parte dices... Bueno, estuvo padre esta parte. Este agregado al juego. En esa traducción y audio al español latino se agradece bastante. Que piensen ya también en el público latino. Que también es bastante. Ya en los videojuegos se ha crecido enormemente. No, dije Héctor Garza. Me miento. Es Lalo Garza. Lalo, no. Lalo Garza. Lalo Garza. Lalo Garza. No, no. Lalo Garza. Pero bueno. Primeras impresiones. Es así. Yo creo que ya hablaremos en otro rincón. Y yo ya podía hablar un poquito más de lo que mencionó Master. De las armas. De las mejoras. Porque sí estamos como que siento que estamos muy en pañales. Vamos a ver nada más. Para ver todo esto, ¿no? Sí, vamos a ver más cosas. Porque... Sí. No sé si sepan. Hay... Este... Aparte de sus... Armería que tienen. Por decirlo así de manera general. Puedes pedir otros... Este... Habitamentos. Pero son especiales para cada jugador. Por ejemplo. Algunos de ustedes han sacado el robot. Que tiene un nombre por ahí. Se me fue. El perro robot. Sí, sí, sí. El perrito. Ajá. Y cada uno... Uno de ustedes también puede sacar una metrallita automática. Que la dejas puesta y disparas sola cuando pasa un enemigo. Nadie lo ha sacado. Porque no lo hemos explorado. Yo más o menos lo estuve investigando. Pero nos falta más esa parte. Es que también nos hace falta... También como les estaba diciendo. Sacar más mejoras de las armas. Explorarlo más. Terminar de... Explorar. Explorar todo. Sí. Pero bueno. Como bien dijimos. Estas fueron nuestras primeras impresiones. ¿Les parece? Pues vámonos chicos. No hay más que agregar en este apartado. ¿Les parece? Vámonos. Vámonos pues. Pues bueno. Esto fue el Rincón del Gamer. Gracias por su presencia. Estuvo conmigo mi queridísima Master Queen. Gracias Master. Gracias por acompañarnos. Igual en este... Pues Rincón. Se les agradece. Que nos vean. Y pues nos vemos en el próximo Rincón. También estuvo conmigo mi queridísimo Poder Latino. Gracias Poder. Hasta aquí estuvimos bandas. Espero les haya gustado esta nueva emisión. Y si no. Pues simple y sencillamente. Mándanos todos tus comentarios y tu hate. Al correo. Cállaselocico. Arrobatuscarmitas.com Sale pues. Yo soy Dracón. Y recuerda. No me despido sin antes decirte. Felices. Felices Juegos. Bye bye. Y recuerda. Suscribirte. Dale like. Y activar la campanita de notificaciones. Para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima. Y felices Juegos.